La Guardia Civil ha detenido en Cayosa de Segura a Alicante a un hombre de 37 años de edad como presunto autor de dos delitos de estafa a dos empresas de Molina de Segura, Murcia, por valor de más de 48.000 euros en material de almacén, cajas de plástico, traspaletas y carretillas. En el marco de la operación Sercox se ha procedido a la detención del supuesto autor de dos delitos de estafa de más de 48.000 euros, por las que han resultado perjudicadas dos empresas de apoyo logístico a explotaciones agrícolas de Molina de Segura. El autor de los hechos compraba cajas de plástico en material de almacén, supuestamente como intermediario de una compañía italiana, las cuales, una vez recibidas, no abonaba. Tras las investigaciones, los agentes pudieron recuperar 10.000 cajas de plástico y detener al presunto autor de los hechos.